Hola, soy Jorge Benito y voy a guiarte en una sencilla meditación para relajar tu cuerpo, calmar tu mente y eliminar tu ansiedad. Yo voy a estar aquí a tu lado, guiándote paso a paso. Para realizar esta práctica puedes sentarte cómodamente donde tú quieras. Una silla, un sofá, un sillón y puedes acostarte también, lo que a ti te resulte más cómodo. Así que ve encontrando la postura que tú quieras. Muy bien. Ahora cierra tus ojos y comienza a respirar tranquilamente de la siguiente forma. Inhala despacio y profundo por tu nariz, lleva el aire hacia tu abdomen y nota cómo se llena de aire y exhala por tu nariz o por tu boca, como tú prefieras. Otra vez, inhala despacio, llena tu vientre de aire y suelta todo el aire al exhalar. Tu respiración es pausada, pero no forzada. Deja que tu cuerpo encuentre su propio ritmo de respiración. Permite que tu aliento sea como tiene que ser. El aire entra por tu nariz, inunda tu cuerpo y sale sin esfuerzo y sin prisa. Inhala. Inhala y exhala. Todo tu cuerpo respirando. No te preocupes si sientes que te distraes mucho. A todos nos pasa. Cuando notes que te has distraído, simplemente regresa a tu respiración. Vuelve a poner tu atención en el aire que entra y sale. Tu respiración será tu ancla. Úsala todas las veces que quieras para regresar al momento presente. Eso es. Sigue respirando sosegadamente. Una de las principales razones por las que la ansiedad se dispara es la gran cantidad de tensión que acumulamos en nuestro cuerpo. Pero cuando nos liberamos de esa rigidez corporal, la mente también se aquieta y la ansiedad se disipa. Así que voy a guiarte paso a paso con un sencillo escaneo corporal para que relajes todo tu cuerpo y te sumerjas en un profundo reposo. Lleva ahora tu atención a los dedos de tus pies. Sé consciente de tus dedos. Si te cuesta llevar tu atención ahí, puedes moverlos. Así te resultará más sencillo enfocarte en ellos. Muy bien, ahora mueve tu atención desde tus dedos hacia tus talones. Si los notas tensos, suéltalos. Aflójalos. Ahora, poco a poco, sigue subiendo tu atención hacia tus pantorrillas. Y deja que la tensión se marche. Permite que tus gemelos se relajen. Eso es. Relájate. Sigue llevando tu atención por la parte trasera de tus rodillas y llega hasta la parte trasera de tus muslos. Muy bien, ahora relaja esta zona de tus piernas. Suelta cualquier contracción. Tus piernas están ahora profundamente relajadas. Sigue subiendo hacia tus glúteos y relájalos también. Excelente. Ahora ve subiendo con tu atención por tu espalda. Recorre toda tu espina dorsal lentamente hasta llegar a la parte trasera de tu cuello. Y cuando llegues ahí, a tu cuello, relájalo junto a tus hombros. Deja marchar toda tensión. Tu espalda, tus hombros y tu cuello están ahora profundamente relajados. Sigue subiendo con tu atención por tu nuca. Y llega hasta tu coronilla, la parte más alta de tu cabeza. ¡Fabuloso! Ahora baja lentamente con tu atención hacia tu frente. Si notas tu ceño fruncido, suéltalo. Y ve relajando toda tu cara. Tus párpados. Tus pómulos. Tus párpados. Tu mandíbula. Tu cara está totalmente relajada. Baja con tu atención hacia tu garganta y poco a poco llega hasta tu pecho. Puedes notar el suave movimiento de tu pecho acompañando a tu respiración. Sigue descendiendo hacia tu abdomen y nota cómo se expande y se contrae al ritmo de tu aliento. Eso es. Date cuenta de cómo tu respiración sigue su propia cadencia. Su flujo perfecto. Desciende ahora hacia tu pelvis. Y sigue bajando por tus muslos. Tus rodillas. Tus espinillas. Todo tu cuerpo está ahora profundamente relajado. No hay rastro de tensión y contracción. Solo la serenidad y el bienestar del momento presente. Sigue respirando. Deja temecer y acunar por el suave ritmo de tu respiración. Ahora agradece por este instante. Este sosiego que estás creando en tu interior. Este momento es perfecto tal y como sea que el amor. Como es. No le falta nada. No le sobra nada. No hay nada. Muy bien, vamos a ir regresando de esta meditación. Cuando estés lista o listo, puedes ir abriendo lentamente tus ojos. Pero no te muevas todavía, sigue respirando con tus ojos abiertos. Puedes repetir este mismo ejercicio cada día para crear un hábito o usarlo siempre que notes agitación, nerviosismo y ansiedad. Y si quieres que yo te guíe a diario con diferentes meditaciones, te dejo en la descripción de este vídeo más información de mi curso online de Mindfulness. Muchas gracias por tu presencia y por permitirme acompañarte. Hasta pronto.